El presidente Ollantumal ha llegado hasta la fábrica de cementos Yura en la provincia de Arequipa. Él ha llegado aquí para participar de la colocación de la primera piedra de una nueva ampliación de esta fábrica que requerirá una inversión aproximada de 650 millones de soles, según se ha anunciado hoy una ampliación que se da luego de cuatro años de que se concluyera otra. Esto ha dicho el propio presidente, el ministro de Transportes y Comunicaciones y los hermanos Rodríguez Rodríguez, presidente y vicepresidente del Grupo Gloria permite ver el empuje y el crecimiento que se está dando en el sur y que se refleja en las construcciones muchas de ellas en infraestructura. El presidente Ollantumal ha querido llegar hasta Arequipa en la víspera del aniversario y ha anunciado que los recortes del canon, la disminución en la recaudación del canon tiene que ver con la llegada de la crisis internacional a nuestro país. Lo que ha pedido él es seguir creciendo y además ha señalado que ahora la discusión en el Perú no es si crecemos o no, sino cuánto vamos a crecer. Además, él ha pedido básicamente a los empresarios que fomenten una integración con sus trabajadores. En estos momentos se están bendiciendo las primeras obras que se iniciarán en esta ampliación. El presidente Ollantumal cree que se han tomado las previsiones necesarias en la economía y que las regiones que ven afectadas su recaudación del canon podrán compensarla de una manera adecuada con los dineros de canon que no pudieron gastar y que los tienen todavía en sus cuentas.